De Fortnite, ¿os parece bien o qué? Muchas gracias, Osegamer, por... Vale, esto busca destruir, ¿eh? Vamos a jugar serio ya, ¿eh? Vamos a buscar... Todo concentrado, concentración overpower No, hombre, coña Ahí va uno Mierda Mierda Vale, tiraco le acaba de pegar, ¿sabes? Vale Hay otro Sal ¿Cuántos quedan? Está ahí ¿Muerto todo? ¡Muerto todo, por favor! Se ve bien, te di lo mismo que la otra vez Se ve mejor, muchas gracias, tío Perfecto, pues nada Me acabo de hacer el equipo entero, creo yo, ¿no? Ah, cuatro, me he cargado No está nada mal Perfecto Si se ve... Buho, di la voz delante, señora Lola Acuda a Charcutiria Señora Ortiz, por favor Acuda a Recesión, por favor Señora Paca Acuda a Recesión, por favor Bueno, debería jugar Far Cry 4 ¿Crees que el E.B.T. llegará a final de la copa? No, creo, la verdad Se ve mejor en Twitch Yo creo que sí se ve mejor en Twitch Ya sabéis, chavales Si queréis pasaros por Twitch Sin ningún problema, oye Sin ningún problema Aparte, si tenéis Amazon Prime Mira, me ayudáis un montón Con Amazon Prime Acabo de ver Efectivamente Acababa de ver por ahí a uno Mira, me llegas a matar Crack Y me cachis en todo lo que se menea ¿Sabes? Vale ¿Qué arma está ahí? Vale, acabo de ver uno allí Creo que tienen fantasmillas, ¿no? Esta peña, ¿no? Creo que sí Esto es un trucuye, mira A ver dónde Vale, está allí Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Vale, perfecto Sí, señor Sí, señor Se ve mejor Muchas gracias, Carlete Muchas gracias a Carlete Por ser un nuevo seguidor en Twitch Yo tengo Amazon Pero no sé cómo hacer eso Pues mira Si tienes Amazon Prime Te creas una cuenta En Twitch Y te suscribes con Amazon Prime Porque Twitch Está comprado por Amazon Es muy sencillo Y obviamente me ayudarías Un montonazo, ¿eh? Que lo creas Que no creas Agrega vos Ahora no os preocupéis Que ahora os agrega a todo el mundo Muy bien Pues nada 6-0 que vamos, ¿sabes? Así de fácil Estoy rodadito Vaya tirácula Acabo de ni pegar a ese chaval Pobrecillo Me ha dolido hasta mí, ¿sabes? Me ha dolido hasta mí, joder Vale, vamos a tirar esto, ¿no? ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Qué lástima, macho! ¿Cómo coño dispara? Madre mía, qué suerte, tío ¿En serio? Suerte para Tom Bienvenido Para Maridemon Bienvenido de nuevo A mí me encanta la MSMC Cogéis las pruebas gratis Y luego las sincronizáis a Amazon Con Twitch Ahí lo tenéis, chavales Es muy fácil, ¿vale? Bueno, te vayas volando No, no, tranquilo Que no me voy volando Menos mal que no me voy volando Bueno, cuando juego contigo Me pongo nervioso Renervioso Y me pongo remanco ¿En serio? ¿Por qué, tío? Si soy un jugador normal y corriente, chavales Joder, tú jugando Y yo estudiando Carlitos Eso no puede ser, ¿eh? Estudiar es malo No, hombre, es coña Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar ¡Ay, lo tienes arriba! ¡Lo tienes arriba, crack! Lo tenéis arriba, máquina Lo tenéis arriba Lo tenéis arriba Madre mía Increíble, sí, señor Increíble F F, ¿qué significa, tío? Muchos me lo ponéis, chavales Lo de F Pero no entiendo ¿Qué significa? En serio Lo de F No entiendo Supongo que es fail Supongo, ¿no? Digo yo, no sé A lo mejor me equivoco No sé, no tengo ni idea ¡Ay! Madre mía, Gonza Vamos a ver A Johnny, Johnny No, este es Johnny Vamos a ver a Johnny Ahí vemos a Johnny Empuñando una M27A1 No, una M27 solamente Tiene una aturdidora Y un C4 Este chaval está nervioso Este chaval lo veo nervioso Acaba de recargar Este increíble M27 de oro Vale, se está yendo Por la parte de B Pero por la parte de atrás O delante Como tú quieras verlo Va a tirar el C4 Va a tirar el C4 Se pone nervioso con el C4 Dispara el C4 Pero no mata a nadie Cuidado que se puede caer Nada Se acerca a la zona de la... Vale, hace un pequeño Prefile El cual Muere Hace un pequeño Prefile El cual muere ¡Bam! Muerto Fuera Eh... A ver, a ver Búho, no soy hacker Soy magnu Y no es broma Búho, leenme por favor ¿Qué me ha dicho, crack? A ver, ¿qué me ha dicho usted? ¿Qué me ha dicho usted, caballero? Porque eres el puto amo Muchas gracias, crack Muchas gracias Ya le did like Eso chaval Y darle un pedazo de like Que se agradecería No me comente Que me pone nervioso Búho, porfa No, ni nada Yo voy a comentaros a todos Pues 1-1 No importa ¿Va 1-1 el Betis? Bien, bien, me gusta Conteció en un búho Manqueando con el DSR Me cachi en la mar Verás tú como manqué Con el DSR Eso es como si te hago Pacatapumpa 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 Vale, perfecto Venga, vamos a seguir por aquí Vale, tengo esta pistola Que Esta pistola en general No me gusta ni un puto pelo La verdad Para que no me ponga a engañar Ah, colocamos nosotros Oye Me cachi en la muer Mierda De verdad, tío Qué mala suerte, tío Tenía dos personas ahí No he visto ni uno La verdad Carlete SP Agrégame Ah, te agrega No te preocupes A ver Que estás en privada No, estoy jugando pública Con los suscriptores ¿Tu voz es más sexy? No Yo sí, mira Mi voz es un poco más sexy Oh, yeah Estamos aquí en Call of Duty Black O2 Viendo Ayan Soma Con la AN94 Punto rojo Tiene la bomba Y creo que tiene silenciador Si no me equivoco, Paco ¿Tú cómo estás viendo El partido anterior? Madre mía ¿Me suicidé? Madre mía, ¿en serio? No has matado a nadie Por el mal dejo que te he enviado No, porque me han visto dos personas ¿Sabes? Con la acogida Over Wessie PS3 Yes Of course, my friend A ver A ver A ver Va sexto Y el Villarrea Décimo sexto La verdad que me relajo mucho Cuando veo tu directo Muchas gracias, tío Un salito para Specs Eso mismo Un salito para El Marión Soy hacker Pues Por favor No quiero hacker En mis partidas, tío En el final de una campaña En PC En un funeral Salía F para dar respeto O algo así Amigo Vale Los Simpsons tienen 30 años Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Chavales ¿Vosotros creéis que valgo Para comentar partidas Partidas de competitivo, tío? ¿Os gustaría que fuese comentador? Comentarista En teoría Vale Y vemos a nuestro amigo Jan Sobat Está cubriendo la bomba Con una furgoneta Tom no es hacker Hola bro Saludos de Chile Un salito para Javier RDE Juan Carlos Tom no es hacker Todo un pro Ese men Grande, sí señor A mí me gusta la gente buena Ha hecho muy bien Sobat Sobat ha hecho muy bien Porque ha puesto la bomba Justamente donde está la torreta Ha sido inteligente Y gracias a mí Ganamos esta maldita Fucking ronda ¿Sabes? Increíble Sí señor Sí señor Joder Me encanta Soy Toma Samuel Solarte Bienvenido tío Por cierto chicos Ya sabéis Si no estáis suscritos Podéis suscribir Totalmente gratis Por favor ¿Sabes quién es el Toma Tomahawk? No No tengo ni idea Sé quién es el Tomahawk Que lo conozco en persona Pero ese chaval no Impacto Impacto Me va a hacer Será Zenutrio Será Zenutrio Oye Será Zenutrio Jaja Jaja No está Coño Me ha asustado Tonto Me ha asustado No 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 Que lag Tío Que puto lag Que dices Vaya falso Eso Eso no me lo esperaba Tío Esa mierda Que me ha hecho El puto juego ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Va a ver El queja que el Insanity State Si no Tom Vos invito a jugar Ya me voy a conectar Pues perfecto Ahora le deis para atrás Y os unís sin ningún problema Perfecto Todo me parece bonito Darle un pedazo de like al directo Si os está gustando Y os estoy entreteniendo Me voy a comer una pizza Con vuestro respeto Pero os va a gustar Tan, 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 tan Tom es bueno con radar Madre mía Envíamela Blausti Me la tenéis que enviar vosotros a mis chivales ¿Cuánto tiempo de directo queda? Pues una media hora Más o menos Buah, arriba A la hora que estás muerto ¿Qué te pasa a ti, tío? A ver ¿Qué me has dicho? Le más arriba, bro Yo igual me pongo nervioso Porque eres un pro A no y a Franco Te quiero, bro A ver si haces una conferencia en Valencia ¿Te imaginas que hago una conferencia en Valencia? ¿Te imaginas, tío? Quiero pizza Yo también la quiero Me la voy a comer ahora Que flipas Bueno, por 4-1 Ganamos las partidas Y... Folladita Al equipo contrario No, hombre, es coña ¿Vas a hacer A aceptar las solicitudes tú? Sí Voy a aceptar las solicitudes Ahora mismo In time In On the half El path Ya está Venga, vamos a darle Mis balas para un tipo Saludito para Foinsani Bienvenido, compañero Para FiveBandGaming Que de tiempo sin verte ¿Quién crees que gana el derbi De Domingo de Ramos? Pues no sé, tío Los derbis son Relativamente raros Puede ganar cualquiera Puede pasar de todo Saludito para Kasineru Saludito para él Te invito a tomar una cerveza, tío No me gustan las cervezas Pero bueno, oye La intención Es lo que cuenta Es lo que se suele decir, ¿no? Pero oye Un par de refrescos No tengo problema 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 No tengo problema